Book 2 ¿Es peligroso ir a pasear de noche? Nos hemos perdido. Vamos por el camino equivocado. Tenemos que dar la vuelta. ¿Dónde se puede aparcar por aquí? ¿Hay un aparcamiento por aquí? ¿Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? ¿Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? ¿Esquía usted? ¿Esquía usted? ¿Sube usted con el telesilla? ¿Se pueden alquilar esquís aquí? ¿Se pueden alquilar esquís aquí?